Hasta el próximo domingo se celebra aquí en Madrid la semana de la ingeniería de caminos y nos ofrecen estos ingenieros conocer edificios emblemáticos de la capital, algunos Manuel Muinelo con vistas espectaculares. Estamos en un punto privilegiado en uno de los techos de Madrid a 168 metros de altura porque nos encontramos en la planta 42 de Torre Espacio, una de las cuatro grandes torres del Paseo de la Castellana y si nos encontramos aquí disfrutando de estas impresionantes vistas es porque se está celebrando la tercera semana de la ingeniería de caminos de Madrid. No solo se pueden visitar infraestructuras como esta, sino también empresas o centros de control para apuntarse a visitas guiadas como esta que estamos aquí presenciando. No tienen más que apuntarse en la página web del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Pero si no llegan a tiempo, no se preocupen, disfruten con nosotros de la visita a Torre Espacio. Nada más llegar, marea comprobar a pie de calle la altura de Torre Espacio, 236 metros, 57 plantas y no es la más alta de las cuatro que hay en la Castellana. En ascensor subimos a 6 metros por segundo hasta el primer destino, la planta 42. Es increíble la oportunidad, sobre todo poder ver una planta vacía porque el edificio está casi todo ocupado. No es cuadrada porque estamos en la torre más singular. La morfología que tiene el edificio, que es la transición de una planta cuadrada a un óvalo, pues eso origina una función coseno, muy curio en matemática, y la verdad es que está muy bien configurada. Permite disfrutar de todo Madrid. Esta planta circular te permite una visión 360 grados. Y muchos aprovechan para inmortalizar el momento. Me parece una oportunidad súper especial para ver todo Madrid desde arriba, desde los aires. Bajamos a otra planta. Esta con reserva puede visitarse porque es el restaurante Espacio 33. Y en un rincón, la capilla. Esa que se divisa desde fuera, así, con una luz verde. Es uno de los atractivos de las visitas organizadas por el Colegio de Caminos de Madrid. Edificios como este, singulares, el diseño es de un arquitecto, pero el cálculo de la estructura es de un ingeniero de caminos. Descendemos a la planta 18. Un peculiar restaurante, solo para los 1.500 empleados del inmueble, nos espera allí. Lo que más me ha impresionado han sido las vistas. Tenía muchas ganas de ver, sobre todo, la estación de Chamartey. Torrespacio, junto a sus tres semejantes, es sin duda otro de los atractivos de Madrid. Si usted sabe cantar...